Ok, perfecto. Bueno, estas iniciativas de dar cursos y de ayudar a la gente viene precisamente de este programa que les dije, de esta agrupación, nosotros somos una agrupación que se llama AIA, es una asociación industrial aeroespacial, como mi perfil ya lo dice, pues bueno, yo estuve más de dos años ahí en la industria y he emprendido varias empresas, durante esas empresas he tenido la capacidad y la orientación de formarme en lo que se requiere para emprender este tipo de iniciativas. Al igual aquí nos puede estar escuchando algún emprendedor o alguna persona que está indecisa en animarse en hacer algún tipo de negocio. Pero cabe mencionar que la herramienta que vamos a ver ahorita aquí es solamente una de tantas que puedas obtener o orientarte al emprender. Ok, pues sin más preángulo, los temarios que vamos a ver son tres tipos de innovación, innovaciones, modelos de negocio y vamos a ver los nueve bloques del Canvas. Ok. Y bueno, el primero es los tipos de innovación. Es bien importante conocer estos tipos de innovación. ¿Por qué? Porque precisamente cuando uno está emprendiendo, quiere dar lo máximo por innovar en un producto o en un servicio. Entonces, a veces tiene la manera, nosotros tenemos la manera de sofocarnos o de asfixiarnos o hasta estresarnos. Llega un momento de estresarnos, se los digo por experiencia, en donde está buscando un tipo de innovación, ¿no? Y también, pues el método de innovación. Yo aquí en estos tipos de innovación les estoy metiendo algunos ejemplos que, bueno, precisamente, pues durante toda la historia de la humanidad hemos tenido utilizarlos, ¿no? Viene una innovación en bienes y servicios, como les estaba diciendo. Tenemos algunas imágenes, pues el claro ejemplo está la máquina de escribir, de ahí viene la computadora, ¿no? Vienen algunas innovaciones en procesos, sobre todo en bienes y servicios. Un ejemplo, por ejemplo, perdón, en procesos, es en la manufactura. En la manufactura hay muchos sistemas de tecnologías, información y comunicación que dentro de una línea de producción, dentro de una línea de producción salen, obviamente, a reducir, ¿no? Vienen modelos administrativos, desarrollos de productos, marketing, ventas, distribución, logística, y no solamente en una línea de procesos o de manufactura, también en una línea de servicios. La innovación en organizaciones, este, viene, bueno, viene un ejemplo aquí, la parte de la innovación que podemos, este, tener, está muy pequeña, pero viene a través de un presupuesto, por ahí se ve en la parte de la imagen, donde viene innovación en organización, viene la parte de imágenes, que es prácticamente innovar en la manera secuencial de un proceso. Y el último que pongo aquí es un modelo de innovación de negocios, que prácticamente a menudo, mediante el desarrollo de nuevos mecanismos, este, va mejorando un precio. Y también a la medida que tú, este, tienes un precio, tienes una fuente de ingresos o un canal de distribución, pues, diferente, ¿no? En la medida de posible que vas ganando, vas vendiendo, vas vendiendo más, esta práctica a menudo se vuelve relevante. Entonces, tenemos estos cuatro tipos de innovación que, en base a mi experiencia, les estoy, yo, mostrando. Hay, obviamente, pues, más tipos de innovación. Y, pues, bueno, cabe más mencionarlo que una pandemia nos vino a, precisamente, a mover algunos otros tipos de innovación, que los vamos a ver un poco más adelante. Entonces, retomando y recalcando este tema, innovación en bienes y servicios, en procesos, en organización y en modelos de negocios. Nosotros vamos a ver, en esta plática, en este tallercito, vamos a ver lo que son el canvas, ¿ok? Hay 10 tipos de innovación, prácticamente, en los que están, precisamente, pues, se puede decir que estandarizados. Dentro de ese tipo hay un esquema que empieza con una configuración, que es todo el modelo, todo el modelo de ganancia, de cómo tú vas a ganar dinero, principalmente, ¿no? Ese modelo de configuración que, que lo primero de un emprendedor es cómo voy a ganar ese dinero, ¿no? Después, cómo vas a hacer esas alianzas, esas redes de conexión con otros para crear ese valor, para ganar ese dinero. En la configuración misma viene una estructura, una alineación de talentos y activos, una alineación de talentos y activos, en donde, pues, bueno, tienes, tienes, tienes que hacer un listado de toda la estructura de lo que tienes como tú, como talento y activos, ¿no? Bueno, el proceso, el proceso, el proceso, cómo se organizan los activos y talentos de una organización, pues, prácticamente, esto, esta configuración, ¿por qué se llama configuración o por qué yo le pongo configuración? Porque puede ser mejorable, ¿sí? El modelo de ganancia puede ser mejorable, o sea, puede cambiar la manera de que tú ganas el dinero. No siempre vas a decir, oye, no estoy ganando o estoy ganando muy poco, ¿no? Bueno, entonces tienes que volver a hacer toda una ruta y empezar con las redes de conexiones que tienes para crear ese valor, la estructura y el proceso. Lo que quiero yo decirles aquí es que no se casen con un modelo de ganar, con un modelo de configuración, ¿sí? Si tienen un modelo de ganancia en donde, obviamente, quieren ganar más, pues, tendrían que reestructurar o hacer una reingeniería de esta configuración, de estos cuatro pasos. El modelo de ganancia, las redes, la estructura y el proceso, ¿ok? Una vez que ustedes configuren o vuelvan a hacer, supongamos que venden un celular, ¿no? O se dedican a vender celulares, ¿ok? Venden 10 celulares, ¿sí? Y tienen una ganancia por esos 10 celulares. Entonces, vuelven a hacer la configuración porque ustedes ya tienen una demanda, que es el siguiente punto en donde digo yo que es la oferta, el rendimiento del producto, que son las funciones y características que, obviamente, también te distinguen entre tus competencias. Y el sistema del producto, si es un producto, a lo mejor que tú dependes de alguien que lo fabrique o que tú lo fabriques. Ese sistema del producto es la gestión que tienes tú para producir o para recibir un producto, si es el caso que revendes. Entonces, en este diagrama yo le puse oferta, que es un rendimiento a la función y las características de un producto o un servicio, ¿ok? Y recuerden, también el servicio se puede terceriar. O sea, es a lo mejor algo tú lo aprendes y lo quieres enseñar. Y el tercero dentro de este esquema está la experiencia. La experiencia es algo súper importante que yo les recomiendo en esta parte. Y no es que esté en la tercera parte de este esquema, sino que puede ir desde el principio, ¿ok? ¿A qué me refiero? Que el soporte y las mejoras alrededor de la oferta que tienen durante un servicio o un producto, estas pueden ir al principio del esquema del negocio que tú quieras poner. Otra puede ser, otra dentro de las experiencias son los canales. Es cómo se entrega al cliente, cómo lo recibe, que dentro de todos estos canales vienen precisamente algunos otros puntos que hay que considerar. Cómo puede ser una encuesta de satisfacción del cliente, etcétera. La marca, la presentación de tu oferta, del negocio, la presentación de tu servicio, de tu producto, que se vuelve también un tema agradable, ¿no? Ahorita el ejemplo así rápido que les pongo, pues son cuando pides unos tenis Nike, que llegan la marca con su cajita envueltos, o unos adidas que llegan con un llaverito, etcétera. Esa presentación que hacen en tu mente alucinar por una emoción de recibimiento, de cómo vendrán. Sobre todo en este tipo, cuando uno pide ropa, pues están pensando si le va a quedar, ¿no? Esa es una de las, de las, de los canales de distribución o los servicios que tienen, ¿no? Las, las experiencias. Entonces, las experiencias van desde que tú las puedas ejercer de tu servicio o tu producto y las experiencias que también das al cliente, que es el, el cuarto punto, el compromiso del cliente, ¿no? La interacción, esa interacción que tienes, ¿no? Entonces, a pesar de que yo lo seccioné aquí en, en, en experiencia y lo puse al último, estas pueden ser reacomodadas, no llevan, no es punto número uno, configuración. Punto número dos, oferta. Tres, experiencia, no. Estas pueden intercalar. Mismo puedes empezar con un tipo de innovación haciendo una oferta en la que tú crees que no vas a tener este éxito, pero bueno, empiezas con la oferta y después, bueno, necesito configurar esta oferta y después la experiencia. Entonces, es como un ciclo que no se va cerrando y no hay un posicionamiento secuencial de cómo tú lo puedes hacer en esta configuración. Y bueno, puse obviamente yo al lado de este diagrama unos modelos de negocios de periódicos internacionales, este, cómo ellos lo están haciendo, cómo están innovando. Pues antes era puro papel, ahora el periódico es de New York Times. Está también en tu teléfono, en una aplicación, está en tu computadora, llega a través de anuncios de Google. Luego la red, por ejemplo, Ford, ¿no? Cómo tiene esa red de distribución. Hemos visto que esa red de distribución no solamente es en fabricación, sino también, este, en, en demanda. Un ejemplo es, a lo mejor aquí en Querétaro no se hace ningún carro de Ford, pero hay muchos almacenes de Ford, ¿no? En donde tienen un, este, tienen una gran cantidad de modelos backup para los clientes. Y a eso se refiere, ¿no? A eso me refiero, es que tú puedes obviamente orientar esta configuración que tiene este, este tipo de, este diagrama, de acuerdo a la oportunidad de negocio que tengas. Ojo, no puse un tiempo determinado. Más adelante vamos a ver eso del tiempo en el modelo, en los nueve, en los nueve canales. Y siguiendo, bueno, una estructura. Google, ¿cómo tiene esa estructura, no? Este, y va siguiendo más, ¿no? Desde sus empleados. También esa es una, una manera de mencionar aquí. Que a lo mejor no lo, no lo mencioné en el diagrama, pero desde sus empleados. Los empleados de Google, ¿cómo están atendidos, no? Hemos visto, y si no, los invito a que vean cómo ellos trabajan, sus horarios de trabajo. También, cómo van vestidos. Este, y eso hace, la parte disruptiva, que no vamos a hablar ahorita de esa parte disruptiva, pero te llega, te lleva a un resultado de innovación, ¿ok? Porque es totalmente diferente y sobre todo maneja un tipo de emoción, que es la felicidad, ¿no? Te hace feliz ver una noticia, te hace feliz manejar un carro nuevo, oler a un carro nuevo. Te hace feliz, este, las, Google, ¿no? El buscador, muy fácil, una traducción, etcétera. Y bueno, está McDonald's también, que por muchos años está, este tipo de innovación, durante su proceso, ¿no? De todas las tiendas, de todas las tiendas que abrió todo el mundo. Y el proceso, y es una hamburguesa, ustedes pueden decir que es una hamburguesa del 1 al 10, a lo mejor ahorita ya es la, no es la número 1, es la última, ¿no? Dentro del posicionamiento. Hay mejores, ¿no? Pero, pues bueno, en su proceso de posicionamiento, pues sí, realmente puede ser el segundo o el tercero. Porque la clave de eso es que su modelo de innovación, este, no solamente fue en la oferta, o en la experiencia, o en la configuración. Dependiendo las temporadas, ellos tienen un marketing de innovación en donde van metiendo, en donde ellos tienen que dirigir, este, la parte de presupuestos. Y es donde le meten, obviamente, esa parte de, de, de dinero, para que puedan ellos, este, posicionarse. Bien, vamos a pasar a la, a la siguiente. Eh, otro tipo son las ofertas. Bueno, el rendimiento del producto, y pongo ahí Spotify. Spotify, el rendimiento del producto es, pagas, lo tienes, ¿no? Muy sencillo. Sistema de producto, el de Apple también, un sistema de innovación, donde empieza, primeramente, por tu, por tu casa, empieza por tu casa, empieza por tener un objeto de Apple, tu teléfono, tu reloj, me explico, y de ahí empieza, obviamente, por lo que, por lo que está más cercano. Entonces, Apple siempre va a estar, es un sistema de producto que siempre va a estar cerca de ti. Sí, no lo mencionan, obviamente, ahí, perdón. No lo mencionan, pero su sistema de producto de Apple, es que siempre esté cerca de ti, al igual que otras marcas. Entonces, eso es lo que ha ofertado este tipo de ejemplos con estas marcas. Hay mucho más marcas, obviamente, hay mucho más ejemplos, pero dentro de la oferta, estoy dando estos ejemplos más claros con marcas que posiblemente todos conozcamos. La experiencia, una de las experiencias, pues, ¿a qué te vas a un servicio, no? Bueno, el servicio que tiene Amazon, que fue algo boom dentro de lo que fue la pandemia, ya hay mucha gente solamente teniendo la experiencia de trabajo y teniendo la experiencia de recibir un producto. Entonces, este tipo de iniciativas o este tipo de servicios han pegado ahorita en la actualidad, como no tienen idea. ¿Por qué? Bueno, además de la pandemia, ¿no? Pero ya hay más gente trabajando dentro de esta compañía. Entonces, eso se vuelve interesante. La cantidad, y pueden ver la estadística y buscarla, la cantidad de servicio que ofrece, más bien de personas que trabajan en este servicio y en esta empresa, ha crecido abismalmente en todo el mundo. La otra es el canal. El canal también de, en este caso pongo, pues, son una empresa de café, en donde, pues, en donde tú te encuentres, siempre vas a encontrar a lo mejor este canal de distribución, este canal de marketing, ¿no? Una máquina, se refiere a una máquina, se refiere al producto como tal también, pero, pues, me refiero más al canal de distribución de cómo te sirvo. No solamente te vendo el grano, sino que ya te lo sirvo a través de una máquina, ¿no? Y obviamente, si ven y han puesto atención en las máquinas, este, viene un teléfono, ¿no? Si tú quieres una máquina, entonces también ahí te incitan a obtenerla. La marca, bueno, puse una marca aquí, este, pudo haber puesto alguna otra, pero las marcas también cómo se vinculan a la temperatura, que, bueno, ahorita con este calor tendrían que vincular algún adelanto de este tipo de climas que tenemos, ¿no? Las marcas en constante, están en constante movimiento, pues, innovando, ¿no? La parte de la necesidad que tienen los seres humanos. Y sobre todo, que yo adoro mucho esta parte de aquí de las experiencias y sobre todo de las marcas, porque, veo, los que tienen niños pequeños, o sea, a lo mejor no me van a dejar mentir, yo ya no tengo niños pequeños, pero, bueno, pasé por esa etapa, las marcas y las temporadas y la ropa que sacan para niños pequeños, ¿no? Es impresionante la cantidad de ropa que sacan para bebé. Y de ahí el segundo plano, también pueden buscar esta estadística, la que más se fabrica es de mujeres y la tercera es la de hombres. Entonces, la primera que se, la marca, la marca están relacionadas primero con los niños, luego con las mujeres y luego con los hombres. Y esa estadística, pues, de fabricación también está misma. El compromiso con el cliente, que también es, este, parte del servicio de un usuario y estos, yo pude haber puesto Spotify en el compromiso del cliente, pude haber puesto a Amazon Prime en el sistema de productos, pude haber puesto a marca aquí en Apple. O sea, si ven, obviamente, hay muchas experiencias y muchas ofertas que pueden estas empresas caer dentro de eso. Pero ellos, su valor agregado que tienen, que lo vimos arriba en la configuración y todo eso, el valor agregado es más en un servicio, en un producto, en el rendimiento, en el canal de distribución, en el compromiso del cliente y en la marca. Lo que yo quiero darles a ustedes a entender es que dentro de este modelo de Kanbams, agárrense una sola cosa en donde se tienen que volver expertos, ¿sí? en donde nadie puede posicionarse al igual que ustedes. O sea, son ustedes y ustedes y listo, ¿no? Ese sistema o este servicio está dentro de todo este, bueno, este rendimiento, servicio, canal, marca, compromiso, seleccionan, seleccionan algún tipo, ¿sí? Incluyendo los que están aquí arriba, ¿sí? Si mi modelo de negocio es único, mi red es única, pero agarren solamente uno por el momento, si van a emprender, agarren solamente un modelo de estos tipos que les estoy presentando y vuélvanse expertos en eso. Y sí, pueden investigar estas compañías porque son buenos en ese servicio, en esa experiencia, en esa fuerza, ¿ok? Grado de la novedad. Bueno, lo quise poner aquí porque sí es, tiene relación con lo que les estoy diciendo, ¿no? Se construye sobre las capacidades técnicas existentes. ¿Qué es lo que yo soy bueno para hacer? Primero como individuo. Si yo voy a ser el CEO o el fundador de la empresa, pues, ¿para qué soy bueno? Desde ahí. Y desde ahí, pues, bueno, radical, obviamente, con el modelo de negocio. ¿Qué yo, Carlos, estoy, ¿cuáles son mis técnicas de capacidades únicas? Porque, obviamente, habrá unas que sean muy buenas para esas, habrá otras que no, y ahí es donde contratan gente. Que no sepa lo mismo que tú, al contrario, que sepa más diferentes cosas que tú y más de esas cosas diferentes. Y la otra es que se requieren nuevas competencias técnicas. Y ahí viene la palabra disruptiva. ¿Sí? A eso me refería yo mencionándoles que... Perdón, me voy a mover aquí. A eso me refiero yo al disruptivo, ¿no? Primero es en un formato o en un ambiente emprendedor, por así decirlo, o de compañía. Las capacidades que tiene un CEO o el dueño de una empresa ya existentes, ¿sí? Nadie se las va a quitar. Entonces, a eso le podemos llamar que son disruptivas en un principio. Y las nuevas técnicas que agarres, obviamente, durante la experiencia, aún si aún vengan de un problema o de una solución, siempre van a ser disruptivas. Y tú vas a agarrar esas nuevas competencias técnicas a través de estas dos cosas. En base a mi experiencia es... Digo, no les estoy diciendo que se metan en problemas, ¿verdad? Pero siempre van a tener algún tipo de problema en su compañía o creando... O si son empleados de una compañía, pues siempre van a también tener algún tipo de problema. Pero esas nuevas competencias que van a adquirir, ya sean competencias soft, o nosotros les llamamos también hard, o sea, duras. Las ofes, toma de decisiones, liderazgo y dirección, trabajo en equipo, etc. Y las otras hard, pues, pueden ser alguna capacitación en resolver problemas, algún método también basado en mejora continua. Bien, vamos a pasar al segundo tema, la innovación en modelos de negocios. Creo que vamos muy bien de tiempos. Por ahí me dicen si voy muy rápido también, y si pueden comentar ahí en el chat. Adelante. Abrirlo. Ok. Perfecto. Vamos con el segundo tema, ¿sí? De innovación. Y, bueno, yo pongo dos imágenes y dos títulos aquí. Uno es... Hay más formas de competir que solamente el precio, ¿ok? Muchas veces es que él ya lo vende y lo da más barato, ¿no? O él lo vende y el mío está más barato. Entonces, hay más formas, obviamente, de competir, porque eso también lleva un ciclo, y es como si fuera... Como si el precio tuviera una fecha de caducidad, ¿sí? En donde, pues, no solamente es investigar en cuánto lo da él, o en cuánto lo vas a dar tú, ¿sí? Es el precio... Yo lo veo de esta manera. El precio tiene una fecha de caducidad. Mientras nosotros aprendamos al que precio, no solamente es porque lo que lo mencioné, él lo da más barato, o tú lo das más barato que él, o él lo da más caro, y así vas a vender, estamos en totalmente un error. Porque dentro del precio vienen muchas circunstancias, en donde viene el segundo punto, las formas de innovar, que es solo mejorar el producto. Si tú mejoras un producto, obviamente, pues vas a decir, ok, lo voy a mejorar, pero ¿en qué miras? ¿A que me cueste más caro a mí? Ok. O si tienes, a lo mejor, una demanda considerable en volumen, pues bueno, vas a buscar, obviamente, pues otros proveedores. En este caso de que tú fabriques, produzcas, o también un servicio. Perdón. Y bueno, se conjugan estas dos partes, ¿sí? Nada más quiero hacer hincapié bien en estas, en estas, en unas son las formas de competir, y las otras son las formas de innovar. Y al final pongo dos ejercicios ahí, que obviamente no solamente es el precio, hay otras cosas que también ingieren en las formas de competir, y en las formas de innovar, que no también es mejorar el producto. Ok. Al contrario, al mejorar el producto, también quiero hacer hincapié, de que, ah, por ahí se escuchó una voz, Alex. Este, quiero hacer hincapié, al mejorar el producto, no quiere decir que esté mal. Ok. Eso, eso lo tienen, este, que tener en cuenta. ¿Sí? El producto no solo, no es que, ah, mi producto esté mal. No, la mejora de productos, viene de una demanda en volumen. ¿Sí? Entonces, este, quiero aclarar nada más esa parte. Y bueno, el modelo de negocio, ahora sí vamos a empezar con el modelo de negocio, describe fundamentos de cómo organizas para crear, ¿sí? Cómo organizas para crear, para desarrollar, y para capturar un valor agregado a todo lo que tú puedas, este, ofertar. ¿Ok? Viene el fundador, que es Oster Walder, y viene más adelante también un poquito de, de cómo lo fundaron, etcétera. Pero viene, en el esquema vemos socios claves. Puse ahí unas estrellitas, bueno, realmente vienen ya las estrellitas, son cinco estrellas, ¿sí? Si ven, y esa manera de explicación, este, yo me la, me la, me la propuse, ¿sí? Siempre hay un socio clave, uno, puedes escoger cinco, o puedes tener dos. En la manera de, de que nosotros pongamos una lista de socios claves, ¿sí? Es para que nosotros observemos, o más bien ponderemos, cuál es el más importante, y por qué es el más importante dentro de los socios claves. No solamente es llenar, y todos estos son mis socios claves, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Es ponderar cuál es el más importante, y de ahí ponderarlos en uno, dos, y tres. Y ver por qué ellos son los socios claves. Si se van, por qué se van, si tienen más, este, acciones, en este caso, si tienen acciones, etc. Este, actividades claves, que es lo que yo les decía, ¿sí? Si nos regresamos a, a slide anteriores, mi actividad, ¿qué tiene relación? ¿Con quién tiene relación esa actividad? ¿No? Y, perdón, también puede que un socio clave, esté dentro de esa actividad, y no esté peleado, porque, cuando hacemos un proceso de, de Canva, de desarrollo, de captura de valor, para tu producto o servicio, ¿sí? Lo que creemos es que, eh, nadie de esto puede, nadie de los que participan en este modelo de Canva, dentro del proceso de escritura, y de arrastrar, como se dice luego, el lápiz, para que, se pueda, eh, elaborar y desarrollar esto, no está peleado con que un socio puede estar ahí, o no está peleado que la actividad también esté dentro de un socio. Y luego viene un recurso clave. Ajá. El recurso clave, se refiere, a también a un gasto, a una posición, o a un ingreso, ¿sí? A, este, que puedas tener. ¿Por qué clave? Porque tú dices, sin estos, 15 mil pesos, no puedo, eh, satisfacer a los socios claves con sus acciones, y no puede, y no puede seguir la actividad clave que yo tengo, que es a lo mejor tener mi red de repartición de cierto producto, por ejemplo. Y luego la propuesta de valor, que viene como un regalo. Siempre en un producto, o en un servicio, propónganse que sea como un regalo, ¿sí? Una propuesta de valor para un cliente mismo, para los empleados, y para ustedes, porque muchos nos, en el modelo de negocios, muchas veces estamos enfocados nada más, y hago ese paréntesis, en el que va a recibir el producto y el servicio. Pero estamos totalmente equivocados. En base a mi experiencia, yo les puedo decir que va desde el dueño y los empleados, ese modelo de negocio, porque ellos, los empleados, se vuelven un socio clave, en las actividades claves, en los recursos claves, en la propuesta de valor, ¿sí? Y siempre véanlo como un regalo para, para, para ustedes como dueños, si son dueños de una empresa, ¿sí? Véanlo como un regalo, esa propuesta de valor, para la gente que está trabajando aquí, en tu empresa, y también una propuesta de valor, principalmente para lo que estás tú vendiendo, o lo que, o sea, un servicio, o un producto, ¿ok? Si esas tres fases, las pueden complementar, que es muy difícil, hay muchas, mentes, que pensamos totalmente diferentes, incluso ahorita pudiera estar pensando, alguien que esté, este, en su empresa, porque estoy en esta empresa, si no me dan, esa, no, no formo parte de esa propuesta de valor, si no forman parte de esa propuesta de valor, la verdad, pues es difícil que una empresa, dure mucho tiempo, y que alcance sus objetivos, ¿ok? Luego, la relación con el cliente, lo mismo, ya toda esa relación, no solamente es el jefe, ni el producto, ¿sí? Ustedes han llegado a recibir, a lo mejor, a un producto en su casa, que ven que está súper envuelto, ¿no? Unas flores, una caja de chocolates, etcétera, ¿sí? La relación con el cliente es, este, ¿cuánto habrá costado, en que tú envuelvas, o tengas esa dedicación, porque el cliente tenga esa relación, con, de engagement, de, de, de sentir el, el amor por tu, por tu empresa, de volver a comprar, ¿ok? Y lo otro, los canales, los canales es, no es una parte difícil, del modelo Canvas, pero es una parte súper importante, ¿no? Y lo vemos cuando, un ejemplo, ¿no? Me pides algo en Uber Eaps, y llega todo volteado el sushi, En lugar de que, o viene todo revuelto, y, y una disculpa, pues es que, estaba lloviendo, o es que, ¿no? y es, y ahí, pues no es la empresa, bueno, es toda una cadena, ¿sí? Es la empresa que, la caja, con la que lo hacen, si está, obviamente, este, apropiada para, esos movimientos bruscos, que puede hacer, la otra es el chofer calificado, ¿no? Este, las rutas que toma, si puede haber baches, etcétera, entonces, imagínense, si nos pongamos, si, si nos ponemos, a solucionar ese problema, de por qué llegó esa comida así, involucra a todos, los que están en esa, en esa relación de canal, porque el canal, no solamente, es el que, te llega a entregar, el canal viene, desde la fabricación, de tu producto, que vas a enviar, y que cumpla con esas condiciones, de que no se mueva, de que no llegue todo revuelto, ¿ok? Y, bueno, los segmentos del cliente, ajá, los segmentos del cliente, siempre yo les, les, les sugiero, que sean segmentos, este, clasificados, y ponderados, al igual que los socios, ¿ok? ¿Por qué? Porque de ahí, los segmentos del cliente, son las ganancias, yo siempre, en todo lo que hago, este, y luego me, a veces, no sé si me entienden, mis, mis, mis socios, o mis colegas, los pondero de esta manera, los segmentos, igual que las ganancias, los segmento en, a corto plazo, a mediano plazo, y a largo plazo. Si yo hago una segmentación, de mis clientes, a corto, a mediano, y a largo plazo, siempre voy a tener dinero, en el bolsillo, o en la cuenta de banco. Y así, obviamente, todo tu equipo hacia atrás, como lo he venido mencionando, lo tiene que pensar. Perdón. Y de ahí, sigo con el, con la misma narrativa, la estructura de, de costeos, ¿sí? Igual, ¿cuánto me, me costea el, tener un segmento de clientes, a corto, a mediano, y a largo plazo? ¿Ok? Y, me voy al siguiente, a la fuente de ingresos. La fuente de ingresos, igual, también. La fuente de ingresos, tiene, una vez que segmentaste a tus clientes, y la estructura de tus gastos, están en, cortos, medianos, y largo plazo, de la misma manera, van a estar tus fuentes de ingresos, como les acabo de mencionar. Vas a tener ponderados, qué cliente te da, ese poquito que quieres, que cuando tú estés dormido, caiga en tu cuenta bancaria, o en tu cuenta de banco. ¿Ok? Bueno, y puse alguna, ya terminando un poquito, esta slide, puse, hay una, una clave que está aquí con el dedo, es el, el más, el más que saber, de dónde vienen los ingresos, ganar dinero, es una consecuencia, de saber qué ofreces, cómo lo haces, y cuál es tu segmento de clientes, que precisamente, es lo que les acabo de decir. Y es muy fácil. ¿Ok? ¿A qué me refiero, a corto plazo? ¿Sí? A que diario, te esté cayendo un peso. ¿Sí? O a lo mejor, en mes. ¿No? Un mes. A mediano plazo, que sea de un, de tres a seis meses. Y a largo plazo, es de seis a un año. ¿Ok? En donde, tú también, ahí se vuelve un segmento de valor, que estés, este, incluyendo en base a tu Canva, estés incluyendo una propuesta, de reinvertir. ¿Ok? Y bueno, aquí viene lo que yo les comentaba, que es una herramienta que fundaron, este, Alex, Oster Walter, y Yves Peckner, generación de modelos de negocio, business model, que obviamente, pues ya hay algunas reestructuras, ¿no? Este lo pueden encontrar ustedes, en, en internet, hay muchas explicaciones, no solamente en la que yo estoy dando, yo les estoy dando en base a mis experiencias, que tengo, en la industria, y también en la no industria porque tengo algunos otros proyectos también personales y de otras industrias que he implementado este modelo y este modelo desde que salió, pues, ha sido una ayuda para los emprendedores como básico, ¿no? ¿Y qué les sugiero yo? Pues que siempre vuelvan, yo hay una frase que digo, es back to the basic, ¿no? Que siempre vuelvan a lo básico. Hay un problema, vuelven a lo básico. Investiguen lo básico, resuelvan lo básico, ¿ok? Porque es lo que está en alcance y este formato te da eso, te da las posibilidades de arrancar y de solucionar algo muy básico. El siguiente, bueno, viene la línea del tiempo, que es lo que les estaba yo diciendo, la relación que tenemos, las actividades, los recursos claves y es el cómo. Y luego en la oferta, el qué. ¿Por qué puse o por qué está la oferta, el qué? Y siempre hay como un regalito, ¿no? En la oferta. Precisamente por eso yo creo que durante todo, durante el intermedio de más bien el cómo, quién y cuánto, el qué es el más importante en un servicio, en un producto. Ahora. ¿Por qué? Porque mueve la emoción de recibir o de dar un servicio, ¿sí? Entonces, como tú lo des, o sea, el qué, qué estás dando, creo que es lo fundamental. Y está en medio, porque no pudiera estar a lo mejor al principio, ¿no? Este, es cómo lo voy a dar, pero el qué es algo para mí muy importante. Luego dice el quién, qué tiene la relación y cuánto, ¿ok? Que vienen las partes de abajo. Y sí, hay algunos formatos que puedan hacer ustedes en Excel y hacerse esas preguntas de cómo tengo mis partners, cómo tengo esa red de socios, mis actividades, cómo tengo esas actividades, cómo obtengo esos recursos claves, el qué, que si realmente lo estoy envolviendo o lo estoy dando como el cliente lo quiere recibir, ¿no? Este, la relación, el quién, la relación, con quién tengo esa relación, con quién tengo esa canal de distribución, porque a lo mejor tienes terceros para ese canal de distribución. Y no está mal, precisamente hay mucha gente que vemos más adelante en otros modelos que voy a mencionar, que es Uber, en donde, pues, no tienen ni siquiera carros, ¿no? Pero tienen una muy buena relación con los asociados. Y bueno, vamos al siguiente tema, que son los nueve bloques del Canvas. Vamos bien con el, vamos bien con el, con el ahora. Ok, los nueve bloques, ¿sí? Socios claves, como habíamos mencionado, ¿sí? Actividades claves. Y se los vuelvo yo a poner aquí para que a ustedes se les grabe, ¿ok? Es algo bien importante que mencionen en cuanto a un servicio o un producto. Y también si pertenecen a una empresa y están dentro de una empresa y ustedes están buscando una mejora dentro de sus procesos o servicios, esto también les va a servir porque tuvieron que haber hecho un modelo similar o este tipo de modelos como complemento para poder relacionar su servicio o su producto. Entonces, son nueve, acuérdense, nueve. Socios claves, actividades claves, propuesta de valor, relaciones con los clientes, los clientes, los ingresos, los canales, los recursos claves, los costos. Y háganlo como un rompecabezas. En donde cada uno de esos rompecabezas tiene una forma de embonar junto con el otro. ¿Ok? Que eso es lo que yo quería mencionarles en esta slide. Ahora, ¿cómo los podemos ponderar? Primero, el número uno, y viene una bolita ahí con el número uno, es ¿para quién? ¿Sí? Ok, ¿a quién le estoy vendiendo eso? ¿Conozco realmente a esa persona que le estoy vendiendo? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Qué edad tiene? ¿Ok? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son sus fobias? También, ¿cuáles son sus alegrías? ¿Por qué se pone contento? Etcétera. Entonces, se vuelve una parte intensa de investigación para saber para quién va dirigido lo que quieres tú vender o ofrecer. Luego, dos, que es la parte del qué. ¿Sí? ¿Cómo lo envuelvo? ¿Cómo lo recibe esa persona? Realmente, a lo mejor, un motociclista, un chopper puede recibir una caja de chocolates color rosa, con rojo. Ah, bueno, se la va a poner con una caja negra, con una voltura, con un listón solamente rojo. Diferente, ¿no? Conocer y hacer un engagement con para quién y el qué. ¿Quién lo va a recibir? ¿Cómo lo va a recibir? Y luego, el tres, pues los canales, ¿no? Los canales que también tenemos, que tenemos que tener una relación entre estos. Entonces, va uno, ¿para quién? Dos, el qué. Tres, los canales. Y cuatro, la relación con el cliente. ¿Qué relación tengo? Porque si nosotros hacemos encuestas de satisfacción también a clientes, muchas veces nos damos cuenta que nunca supimos para quién iba dirigido el producto o el servicio. ¿Ok? Cinco, los ingresos que estoy teniendo en esta etapa. ¿Sí? Ahí no me espero a que haga todo, a que mis aliados, etcétera. Es cuánto yo quiero recibir de la etapa uno, dos, tres y cuatro. Y cuántos ingresos tengo. Y de ahí, entonces, ¿por qué? Porque si quieres, entonces, un aliado o alguien vender una acción, usted va a decir, oye, ¿ya has hecho el uno, dos, tres, cuatro y cinco? Y cuánto has ganado, para ver si le entro. ¿Ok? Entonces, de ahí viene, ¿qué recursos estás gastando? Qué recursos vas a reinvertir, que es el número seis. Y luego, siete, las actividades. En todas estas que les estoy mencionando, llevan una ponderación. Por eso se vuelve importante que cuando ustedes ya están emprendiendo o están en una empresa, lleven una vitócora. Una vitócora con esto y vean todo esto. Si tú estás en una planta de producción secuencial, en donde das un servicio de inspección, por ejemplo. Pero si tu inspección tarda, o a ti te tarda, obviamente, la producción, el de producción, dártelo a inspeccionar. Y luego tú lo inspeccionas y tardas en inspeccionarlo para que se pueda ir al cliente final. Pues es una cadenita. Entonces, lo mismo se vuelve con un producto. Las actividades, por eso es importante tener un tipo vitácora y reunión propia y en equipo. Si es que trabajas en equipo, para que tú ponderes esas actividades y veas a lo mejor cuál te agrega más valor en el recurso y en el ingreso como compañía. Luego, ocho, los aliados, según le viene importante. Todos se vuelven socios. Entonces, por ejemplo, tu socio es el que produce y tú lo vas a inspeccionar. Y también se vuelve el de adelante. Entonces, tanto como el que tú puedes estar en medio o puede ser el de principio, puede ser el de final. Y al final, el nueve son todos los costos. Todos los costos. ¿Qué te costó? Ahora, algo bien importante, porque vemos que o podemos referenciar que todo es dinero. Aquí hay una parte de recomendación que les hago en base a las experiencias que yo tengo. El costo no solamente es monetario, también es en tiempo. ¿Sí? Porque pues dices, oye, tardé cinco años en emprender esto y la empresa duró un año solamente. O ya no nos piden este producto porque sale tarde al cliente final. Entonces, dentro de estos costos está el tiempo relacionado muy importante. ¿Ok? Y bueno, algo que les quiero comentar, que es precisamente esto. Que siete de cada diez productos o servicios no satisfacen las necesidades de los clientes. Que es bien importante. ¿Y por qué vienen envolturas? ¿Sí? Y de diferentes colores. A lo mejor las caras están de un lado para otro. ¿Sí? Están más arriba. Los ojos están más en la esquina. ¿Sí? En la parte de arriba son tres. En donde las caras también son diferentes. Los ojos están en diferentes posiciones. Los colores de las cajas son diferentes. Y es una slide muy sencilla. Pero si ustedes le ponen atención, se refieren a muchas cosas. ¿Ok? En los colores, en las caras, en las muecas de las bocas. ¿Sí? Entonces, porque nunca descubrimos qué satisfacción al cliente. ¿Sí? Yo admiro mucho los restaurantes, ¿no? Aquí en Querétaro. Y ese es un ejemplo, este, de vida, ¿no? Que tengo yo, este, te los quiero compartir. En donde cuando quieres comer alguna, o tener una experiencia de alguna comida internacional, pocas, pocos restaurantes lo hay. Y sí, están muy caras. Pero vas a encontrar pastas, vas a encontrar mariscos, ¿sí? Vas a encontrar carnes. Y ahorita, pues, ya hay mucha gente que nos cuidamos, ¿no? Nos satisfacen, pues, esas necesidades. Entonces, vas, y están llenísimos, es lo más sorprendente, ¿no? Entonces, sí están satisfaccionando una parte de la necesidad del cliente, pero hay más clientes. Antes la estadística era mayor, ¿sí? Ahorita ya, obviamente, pues, son siete de cada día. Y voy a pasar a la siguiente slide con esta estadística, que la sacamos hace tiempo también. En donde, pues, está, ¿no? Querétaro, ¿dónde está posicionado? En la duración del emprendimiento. Ahora, pues, somos más personas. Y entre más personas, pues, también nace la creación o la necesidad de tener alguna empresa. O migran también con sus empresas, ¿no? Ya hay más productoras, por ejemplo, de tortillas de harina, ¿no? Este, ya hay más productores de tortillas de maíz. Este, ya hay más cosas, ¿no? Que tienen relación. Pero, pues, bueno, vemos a Querétaro que llevan estadísticas de las esperanzas de vida de una empresa, ¿ok? Y también, aquí el consejo que les quiero dar es que vean cuánto quieren que duren en esta empresa. Cuánto, cuánto dure, lo que hagan. O cuánto ustedes quieren durar también en una empresa, si es que son, este, que están empleándose, ¿ok? Cuánto pueden durar, etcétera. Y, sobre todo, la pregunta más importante aquí, yo creo que de vida, del emprendimiento, es si esa piensas que se puede heredar, ¿no? O puedes dejar un legado en el caso de que estés empleado. Si puedes dejar un legado en la empresa, pues, qué padre, ¿no? Porque, pues, van a seguir hablando de tu método de Juan, este, de Juan Acosta, de Juan López, ¿no? Que dejó este método durante muchos años y se quedó ahí. Y yo he sabido de casos, pues, que se queda ese método y que ha sido mejorado también ese método por empresas internacionales. Y la otra, pues, tu, el emprendimiento, ¿no? De vida de tu empresa. Los ingresos, algo bien importante, porque yo siempre he sido criticado por dar, por decir la palabra gratis. Pero decir la palabra gratis para ustedes, mismo en el súper o en un comercial, hable múltiples posibilidades, como lo pongo ahí, en un modelo de utilidad y ganancia. No solo para el que está vendiendo, sino también el que lo va a adquirir. Entonces, la palabra gratis, ¿no? ¿Qué les dice a ustedes, no? El formarse por un café, ¿no? Pero siempre hay una parte. Esta parte la podemos ver en los tiempos compartidos, mucho más. Oye, le invito a un desayuno gratis. El desayuno, pues, bien bonito. Este, y ya sabes que te van a vender. Ya sabes que te van a vender un tiempo compartido. Este, que te van a vender, a lo mejor, una idea. Y no te vas y a lo mejor no te venden, ¿no? Pero el consumidor es el producto realmente, ¿sí? Lo des gratis o no lo des gratis. Y pongo aquí al ladito gratis para algunos, ¿ok? Porque, pues, si ya sabes que te van a vender, no vas al desayuno para el tiempo compartido. Paga lo que quieras, ¿no? Paga lo que quieras, pero obviamente, pues, el estacionamiento, pues, ya te, ya te cobraron el estacionamiento. O ya te metieron alguna otra oferta de alguna tarjeta, etcétera. Gratis, pero paga por algunos elementos adicionales, ¿ok? O un tercero paga por ti, ¿ok? Gratis la segunda persona, la tercera, ¿no? Obviamente esto lleva un estudio, tanto el que lo va a vender como el usuario, ¿ok? Entonces, es un tip que yo les puedo decir cuando ustedes digan gratis. Porque yo, a veces, no lo menciono, pero lo hago. Y no lo menciono porque a lo mejor la madurez del equipo o cierta a los socios o dentro de los que estén lo pueden interpretar mal. También tú tienes que tener esos fundamentos de por qué lo estás dando gratis. Bueno, viene una parte aquí, ¿no? Un modelo de suscripción. Un modelo de suscripción, ¿cómo se cobra? Como membresías. A lo mejor tú tienes una membresía para el salón tal, ¿no? Tenemos aquí un salón de belleza que te vale 250 dólares al mes. Pero, ¿cuántas veces puede ir una mujer o un hombre o un niño a cortarse el pelo? ¿Sí? Para tener un ingreso o una suscripción en un salón de belleza. Pero, fíjense, esto lo hago en un salón de belleza. Pero lo pueden hacer también los tacos de la esquina. Que los tacos de la esquina, normalmente, por así mencionarlo, siempre están a un dos por uno. No, pueden estar a un dos por uno. Pero no te dan una membresía en donde llegas. Y, pues, hay gente, lo más que se vende aquí en México y lo más famoso en el mundo, que también nos reconocen, son los tacos, ¿no? Entonces, por ahí, a lo mejor, si conoces al dueño de Tacos del Pata, pues, que ya saques su membresía, ¿no? Este, y pues, bueno, hay membresías, hay suscripciones de servicios. También hay membresías por, no solamente por servicios, también por productos. En donde un producto tiene una fecha de caducidad y pudiera hacerlo. Y no duden que por ahí, a lo mejor algún teléfono, porque, pues, ahora te venden las garantías, ¿no? Le llaman garantías ellos. Porque te las pueden cobrar. Hacer un teléfono le sale súper barato, ¿no? La verdad, lo hacen. Los sapos investiguen dónde hacen toda la manufactura de los sapos y se van a sorprender. Y la cantidad de volumen que hacen. Pero, bueno, solamente es un modelo, este, más bien es una idea para los que están emprendiendo, ¿sí? Y para los que están en empresas, una promoción para ustedes, ¿no? Oye, que sepan que ya sabes hablar un nivel, pues, más alto, en donde ya se requiere, en alguna otra posición, el nivel más alto. Y metes tu diploma. Porque lo que pasa con las empresas o con nosotros mismos es que tenemos una matriz de competencias en donde siempre estamos en esa matriz, pero nunca actualizamos nuestros perfiles. Así tengas dos, un año, de uno a cinco años. Y si tú te sigues preparando, pues, actualiza con la gente de recursos humanos para ver si te puede dar un ascenso, ¿no? O puedes aplicar también. Ah, no sabía que ya hablas francés, que ya hablas inglés. Eso es en un idioma y es un ejemplo. Pero puede ser en alguna otra función. O en algún otro curso. Y, bueno, voy a darles algunos ejemplos. Ese es el de Uber, que lo pueden encontrar en internet, ¿sí? Los conductores, o sea, ellos no tienen absolutamente, pues, nada, ¿no? La oferta de valor que fueron modificando. Yo nunca encontré aquí a la mejor seguridad, ¿no? Porque no incluyeron, o a lo mejor sí lo incluyeron, pero lo omitieron porque saben que los latinoamericanos íbamos, iba a ser una súper oferta a esto por la cantidad de contaminación, con la cantidad de carros, de tráfico, etcétera, ¿no? Y también por lo barato que puede ser un viaje, ¿no? En algunos casos. Pero no encontré la parte de seguridad, ¿sí? Que dentro de su Kanban, de su modelo Kanban, cuando lo estén haciendo. Y me ofrezco, obviamente, también aquí hago el peticis, ayudarles también a esa parte a través de la agrupación. Tenemos algunos expertos que les pueden ayudar también en esa parte de seguridad y ayudarles a que lo hagan. Hay una parte que yo dejaría por separado. O sea, hago mi modelo de negocio y hago tres Kanban. Uno, con el aspecto de seguridad de mi negocio. Tanto si es un producto o un servicio. Seguridad para mí, si tengo empleados, para los empleados y para mis clientes y asociados. Dos, haría otro Kanban por calidad, calidad de mi servicio. O sea, haría una, como desmenuzar, obviamente, el Kanban en este tipo de títulos. Y sabiendo, obviamente, en dónde lo voy a posicionar. Porque esa es otra historia, ¿no? ¿Dónde lo voy a posicionar? ¿Por qué lo voy a posicionar ahí? Este es mi ganancia. Es que viene en la estructura de los costeos. ¿Cuánto me costea ahora abrir Uber en el estado de Veracruz? ¿Cuánto me costea abrir Uber en el estado de Querétaro? ¿Sí? Pero son procesos que se vuelven estandarizados. Y como a lo mejor lo único que tú tienes que hacer es verificar estadísticas para ver si es fiable. Porque no migras con una flotilla de carros. Pues al contrario, ya llegas y hay una flotilla de carros. Ya llegas y hay gente que quiere trabajar, que quiere ser conductor de tu plataforma. Que solamente es lo digital. Y difícilmente, y hablo también de esta experiencia de Uber, te va a fallar, ¿sí? Te va a fallar la aplicación. Al contrario, te falla, pero, pues te falló para cancelarlo, pero ellos te están cobrando. Entonces, ellos nunca van a perder. Estas plataformas, siempre las plataformas digitales, nunca van a perder. No van a perder en cuanto te escribas, no van a perder también la noción. Obviamente dependen de la satisfacción del cliente, de sus conductores. Y vuelvo una parte también de ahí. Cañón. Obviamente esto lo hizo un chofer. Y viene, bueno, vienen las máquinas, ¿sí? De Nespresso, de Nescafé, que viene desde ahí. Viene desde la parte, ¿cuáles son mis partners, no? Pues los que fabrican la máquina. Ajá. Y yo, ¿qué voy a meter? Pues las bolsitas, o sea, el café, ¿no? Pero si yo puedo hacer que mis partners van a ganar, porque mis partners estratégicos, pues también son los que fabrican no solamente esa máquina, sino todo lo que se construye con esa máquina. Pero el más importante y ponderado es el que me da a mí el producto final de la máquina. No el que fabrica el tornillo, ni la boquilla, ni los empaques de esa máquina. Porque obviamente no hacen todo. Más bien constituyen, o más bien hacen un equipo de la forma de este producto. Voy a seguir con la otra. ¿Se ve? Sí. Permítanme. ¿Es que está aquí algo que ya no? ¿Ahí la ven, Alex, ustedes? ¿Está pillando? ¿Qué? ¿Qué? Permítanme. ¿Está pillando? 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 hay algunas fallas no sé si sea la energía de la computadora permítanme déjenme ver si lo puedo solucionar creo que lo voy a tener que poner así para que no tenga ok, bien, si es del B&B bueno, lo voy a poner así para que no tenga ninguna falla y bueno, el B&B las metas que tiene también otra plataforma igual, que no tiene absolutamente nada que ver con algunas otras plataformas pero la demanda de plataformas ahorita que está y su modelo de Kanban que tiene es totalmente a sus usuarios entre más y obviamente pues los usuarios también se esmeran en arreglar no sé si alguien de ustedes ha tenido alguna experiencia del B&B pero pues es abismal entre los costos que están ya y obviamente pues yo le llamo costos premium para gestionar que los usuarios pueden estar en una privacidad y entre más lejos más creo que más más lujoso también está la parte de lujo algo importante que quiero mencionarles no porque esté lujosa la la habitación o eso hay unos que son hasta de baños secos o que las cocinas o las tajas para lavarse los baños son unas cinas y ahora lo más rústico lo que uno quiere es tener alguna experiencia diferente a un hotel vamos a seguir con la siguiente ok bueno viene el experto colaborativo ¿no? del del Uber en la en la parte del Kanban le viene la vivienda que es el B&B que también es una vivienda colaborativa viene el financiamiento colaborativo las 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 empresas los con los co-founding las que te prestan dinero para elaborar algún proyecto viene el comercio colaborativo la compra y venta de de cosas de segunda mano o también no de segunda mano viene el conocimiento colaborativo ¿sí? las formas autoristas las enciclopedias etcétera que ya también hay muchas que no son de esa mano y vienen los espacios colaborativos que obviamente son los los co-working ¿no? la manera en que pues las personas pueden tener un espacio aunque no tengan una oficina pero pueden ahí compartir con oficina a lo que voy es que después de una pandemia ya todo un modelo de Kanban se vuelve este colaborativo o sea ya difícilmente vas a hacer algo solo ¿no? hablando de empresas que dan servicios o productos ¿sí? entonces el modelo colaborativo al hacer un Kanban de hecho si ven el Kanban no lo hizo una sola persona le hicieron dos mentes dos personas lo formaron en el 2010 este y todos los procesos o servicios bueno si tienes un servicio o un producto lo que quiero yo darles a entender es que en equipo se crece mejor vamos a la siguiente ok viene el modelo de Kanban bueno que ese es uno de los modelos de Kanban que encontré dentro de de este dentro de del internet ¿no? y sí pues es el café ¿no? la marca del café los socios las claves ¿no? este los socios obviamente tú te vuelves un socio ¿no? las actividades claves y también pues si es un producto que estás vendiendo pues también ellos mezclan la parte del servicio el servicio de que entras con tu carro ahora también que no lo obtenían lo fueron evolucionando los recursos claves ¿no? que también pues muchos critican esta parte ¿no? los recursos claves que son no solamente de lo monetario como les decía y también puede ser este donde sacan el café ¿no? ya también encuentran el café y si vas a donde lo hacen pues está mucho más barato ¿no? pero te vas a formar simplemente por la marca ¿no? entras y siempre está la sensación de que hace frío ahorita que está el calor yo no dudo que hayan aumentado sus ventas igual que la cerveza ¿no? pero la propuesta de valor que tienen los vasos las temporadas ¿no? ellos siempre van a tener algo de temporada siempre para el cliente el día del amor y la amistad este el día de la madre el día del padre este y si estás afiliado en el teléfono y tienes tu tu cuenta pues también puede ser de esa manera ¿no? la relación con el cliente ¿qué relación tienen con el cliente? es abismal ellos cómo tienen ese engagement no dudo que tengan varios expertos a un equipo trabajando en la relación con el cliente y la segmentación del cliente pues es bien fácil ellos ya venden franquicias y te dicen Querétaro ok y si se ponen a investigar quién es la familia que tiene ese segmento de estos cafés incluso estaba tambaleando hace un par de años porque les exigieron poner cierta cantidad de cafés de sucursales no solo en Querétaro en México y bueno vamos a ver si lo logramos pero eran no estoy muy entendido pero eran más de 254 este sucursales en todo el país y abrirlas en un tiempo récord ¿no? incluso por ahí van a ver ya que van a abrir un poquito más no solamente de esta marca ya también hay Tim Porton etcétera y bueno la estructura de costos ¿no? la estructura de costos que tienen ellos y la fuente de ingresos también es abismal su plataforma nada más también ya puedes pedir y recoger ¿no? estos cuates están cañoncísimos en la parte de de todo de todo este Canva de todo su modelo cañoncísimos y si ven simplifican obviamente con algunos títulos pero vienen muchos aspectos muchos aspectos más ¿no? dentro de esta de este modelo de negocios y por cada uno se vuelve un departamento obviamente un departamento un departamento para de colaborativo un equipo de personas que se dedican nada más a la propuesta de valor a las relaciones con el cliente o sea ya se vuelven departamentos expertos ¿ok? o sea la otra bueno ¿cómo voy a monitorear monitorear nuevos modelos de negocios como lo pudo haber hecho la empresa que vimos anteriormente ¿no? ¿qué otros hay en el mercado ¿no? por ejemplo pues ellos tienen competencia Team Corto están de las donas también ¿cuáles son los modelos de negocios de proveedores clientes competidores y cómo están este cambiando ¿no? ellos tienen una muy cerca de aquí de Querétaro les llega el producto ya hecho o sea tienen una producción en una parte de y toda en cuanto nosotros estamos durmiendo ellos llegan fresquecito o sea que su producto este de caducidad también llega por esa parte ¿no? otras preguntas que podemos hacernos ¿qué modelos de negocios están surgiendo en los mercados adyacentes? ¿sí? ¿a qué distancia está por ejemplo es sorprendente ¿no? ¿cuánto encontramos un super y luego un oxo perdón y luego ¿a qué distancia está otro oxo y mismo un asturiano y luego de otro asturiano otro asturiano o sea estás entre menos puedas caminar si ellos fuera posible te lo pondrían afuera de tu casa ¿sí? y no dudo que los del oxo vayan por esa parte porque los del oxo ya también están combinando remesas en Estados Unidos etcétera las tendencias claves y fuerzas macroeconómicas que esas son en volumen que cada uno de estas tiene ¿ok? sí Italian Coffee alguien mencionó Italian Coffee también como como algunas desaparecieron vendieron franquicias ahí fue un poco un poco más estrategia también de la marca ¿no? si desaparecerlas o o dar toda la infraestructura para que le pongan otro nombre ¿no? las tendencias claves y fuerzas de macro macroeconómicas que les quiero yo decir ¿cuánto te vale ¿no? abrir una cuenta en el oxo y ahora por cada cuántos puntos puedes tú comprar un producto que está pues a concesión ¿no? imagínense a ellos les cuesta que tú puedas vender su producto ahí cero pesos es como un Walmart ¿no? pero bueno al final su modelo de negocio o los están siguiendo no dudo que esté uno de marketing trabajando igual que con el el asturiano y etc ¿no? ya vamos con el siguiente ok las posibilidades ¿sí? las posibilidades también aquí quiero mencionarles pueden ustedes empezar por por el el cambio de la propuesta de valor por las ganancias ¿no? o sea pueden empezar por no es que empiecen con los socios como lo mencioné no es que lleven una 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 secuencia ¿sí? es que ustedes rompan esa perspectiva por dónde empezar que no empiecen ni por por este por cualquiera que ustedes puedan tener empiecen buscando el talento el talento que pueda tener su servicio o su producto y de ahí ya ok ¿cuánto me costea? ¿cómo lo voy a envolver? o a lo mejor empiezas este de cómo quiénes son tus clientes ¿no? pero no hay una secuencia de dónde empezar en base a mi experiencia sí tienes que llenar todas esas todas esas partes ¿sí? todo lo que viene en el esquema las nueve los nueve esquemas que vienen ahí pero ¿por dónde empezar? la verdad que se vuelve disruptivo y la perspectiva de cada quien dependiendo de tu producto o tu servicio ok y bueno este no sé si vieron la película ahí de este mensaje el eslogan de Nike la innovación requiere de una mentalidad especial ¿sí? pero ¿qué vieron? bueno si los que vimos la película algo clave es pues sí depende quién se ponga ¿no? porque tú puedes hacer unos unos este tenis comerciales o pintarlos pero depende quién se ponga eso ¿no? realmente dices oye ¿por qué ese bolso cuesta más que un artesanal? ¿no? que pudiéramos comprar que pudiéramos ayudar entonces depende quién se lo ponga estoy seguro que habrá artistas que ayuden a indígenas con este metiéndose las poniéndose las playeras o algún collarcito ¿no? entonces yo tengo un igual o sea ¿por qué se encarecen las cosas? se encarecen obviamente por ese por la forma quien lo quien se lo pone ¿no? hablando de eso o también de quién te lo dan ¿no? porque pues yo puedo estar dando el mismo tema pero si se los da el fundador de este tema pues imagínense cuántos se van a meter ahí ¿no? entonces una forma de pensar dice y actuar es enfrentar retos y tomar riesgos ¿no? que es algo que durante yo se los se los comparto he tomado retos y riesgos y sobre todo algo bien importante es cómo cómo tomas esas formas de riesgos obviamente pues hay muchos riesgos o hay muchos problemas que no tienen forma tú les vas tomando esa forma y si les das esa les vas dando una forma les das una muy buena solución y en esa solución viene una experiencia entonces algo bien importante es capacitarse ¿no? los libros es algo bien importante que en las conferencias que siempre he dado aquí con CEDES o en otras escuelas universidades o en presentaciones los libros siempre te van a sacar de un apuro este y júntense con personas también mayores que tengan experiencia en el ramo social político cultural liderazgo este tengan pláticas con esas personas mensualmente permanezcan capacitados e informados y una de las partes de hecho ahorita estoy haciendo un método de hábitos que quien guste también se lo puedo compartir después en donde te cambia la manera de pensar un buen libro los hábitos atómicos y de bueno ahí se deben poner varios libros más este y bueno este es mi mi teléfono el primer contacto es de la agrupación en donde las podemos atender también con alguna duda de la presentación y bueno me ofrecí ayudarles también en alguna parte del Kanban estoy prácticamente abierto a eso está el personal también bien de la Gracias.